En esta historia de la moda no nos podíamos olvidar del trabajo de las modistas, las costureras, las bordadoras o las camiseras que trabajaron en Madrid durante los años 40 a los años 70. Es el caso de Manuela Somoza, una modista que empezó a trabajar dentro de una casa de modas muy importante del momento. Cuando una de las hermanas se casa con otro modisto, Manuel Cobarit, Manolita, que es como se va a empezar a conocer a esta mujer, va a marcharse con él a trabajar ya no como aprendiza sino como oficiala. Manolita dentro del taller de Manuel Cobarit va a ir ascendiendo, va a ser también modelo, ya que tenía una figura muy esbelta, hasta que un día le hace un vestido para una ceremonia anuncial a su hermana y en esa boda una amiga de una señora muy influyente en el Madrid del momento, de la duquesa de Lerma, ve el vestido y se interesa por el trabajo de Manolita. Ese será el momento en el que Manolita ya ascienda y comienza a ser una modista independiente. Como le pasó a Manolita, a otras muchas mujeres de este momento nunca llegaron a etiquetar sus prendas, es por ello que no se las conoce, son esa faceta un poco más anónima de la moda no solo de Madrid sino de toda España.